No vuelve más el kirchnerismo. ¿Qué sabés? Bueno, no lo sé, porque yo estudio, leo, miro, observo, pienso, deduzco. Porque hay gente que se asusta cuando decís algo así. ¿Por qué? Porque voy a mirar. ¿Por qué decís no vuelve más? ¿Vos creés que Cristina es un cadáver político? No vuelve más, sí, sí, sí. No vuelve más. Esa es la verdad, son minorías, muchachos. Aunque ustedes crean que son muchos en Plaza de Mayo, en 44 millones de argentinos que trabajan se diluyen. Son minorías, están perdiendo y no vuelven más. ¿Vuelve Cristina a la presidencia? No, no vuelve. No, no, no vuelve. No, creo que tenemos un límite. ¿Estás segura? Sí, sí, no vuelve. Hace cuatro años venimos escuchando que dicen no vuelven más. Pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas. Muchas gracias.